¡Hey gamers! ¿Cómo están aquí? DARD2001 en un nuevo video, o si neles o si, esperenme, déjenme ver ¿Qué le tenemos que cambiar? aquí, vamos a dejarlo en medio ok español, España, joder japonés ruso, inglés, francés, italiano alemán, español, España, ¿no? joder, y vamos a darle a este juego que me tenía ganas y pues, nunca había jugado Bendy and the Ink Machine y pues, no había en la Play Store, dije, pues, vamos a darle una oportunidad vamos a ver qué tal, y pues, vamos a ver juego nuevo, juego nuevo querido Harry parece ser que has trabajado en las caricaturas 30 años, este, se han pasado no importa este, voy a regresar al pueblo para visitar este, el viejo taller, y es algo que hay algo que necesito enseñarte tu mejor amigo gel dream ok y con eso iniciamos Bendy and the Ink Machine ok y bueno no había podido subir video porque, pues he estado ocupado, pues, por la escuela por trabajo por este, por los trabajos este, como se llama etcétera, etcétera pues, no, a veces ya no ya no me da tiempo como, pues, literal para grabar un video pero, pues los fines de semana si me dan tiempo de, si me da tiempo de hacer un directo o un, este, o un video y ahorita, pues tenía ganas de jugar este, Bendy and the Ink Machine y, pues, a ver qué tal, ¿no? a ver qué tal nos va capítulo 1 imágenes en movimiento ok está bien, Joey ok hola oye, se ve bien padre como es todo como si fuera una caricatura se ve medio raro, ¿no? pero así es este invertido no, no, no si creo que es así, ¿eh? ok ok, no pues vamos a darle a continuar pero se me hace que el control lo vamos a dejar en grande porque así que este chiquito no me gusta vamos a dejarlo así en grande y vamos a ver cómo queda en grande bueno, sí queda en grande ok, perfecto nuevo objetivo que vamos a buscar cositas oh, ¿qué es esto? la neta no escucho nada no sé qué tal ustedes vean el direct este el gameplay mira, está este es el viejo taller ok yo puedo saltar aquí no hay nada aquí hay un bendy está esta cámara ¿no puedo parar? ¿cómo lo puedo prender? ok no tengo sombra no sé por qué no tengo sombra vamos a ver si podemos entrar a esta puerta ¿no? este ahorita tenemos que buscar este a nuestra compita porque no sabemos dónde anda ¿qué tal? está bien perdido y pues no sabemos dónde anda mi buen compa los sueños se hacen realidad me imagino que el camino principal es por acá así que vamos a ver qué hay por acá ok o sea ahorita lo que nos han dicho es que tenemos que contar a nuestro compita oye aquí está mi viejo escritorio he perdido tanto tiempo en esta silla oh ok entonces yo también lo hacía dibujaba digamos lo que esto es como si fuera un disney supongo que fueron necesarios algunas personas para reemplazarme entonces me despidieron por lo que veo o sea de verdad me dijeron adiós ok son dibujitos de cómo era la animación de bendy ok yo creo que luego acabando este bendy and the ink machine sacaron un nuevo juego de bendy y yo creo que pues estaría padre este cómo se llama probarlo ¿no? un baño ok y creo que al parecer no hay nada ah mira ahí puede que haya algo a ver ¿no? es otra animación de bendy ok bueno vamos de aquí que al parecer no hay nada y el camino principal es para allá ok vámonos titirititi oh mira no había visto esto en la pared ¿cómo se llama? Joe Dream Studios o sea los sueños de Joe ¿no? ok entonces vámonos para donde habíamos dicho acá donde dice que los sueños se hacen realidad y no sé si esto sea sangre creo que es tinta ¿no? por el color negro yo creo que sí ¿no? me imagino que es tinta ¿le voy a subir? ok le voy a subir así porque la neta no escucho muy bien sensibilidad tamaño no puedo poner la música ¿verdad? ok vamos a dejarlo así y se me hace que voy a hablar un poquito más alto ok aquí no hay nadie aquí tampoco ok voy a empezar a hablar un poquito más fuerte para que escuchen mi voz y yo también escuchen el gameplay ok ink output les quedo como un este un horario ¿no? no así como unas así unas salta ok unos este unos este como se podría decir logros ¿no? de la empresa ok entonces tenemos que activar esto ok falta buscar esas cosas ¿no? esto ¿no? voy a interactuar y esto me imagino que se tiene que poner aquí ¿verdad? ok nice ya vamos a ver que hay acá acá está el otro perfecto y vamos a ponerlo ahorita no lo tenemos en el cuadro de edificio y vamos a ver que hay acá vamos a ver que tal que sale ¿qué carajos es eso? ¿una máquina de tinta? no sé nuevo objetivo enciende la máquina de tinta consejo en cuenta la fuente de energía ok entonces apareciendo no puedo saltar mira tinta ok entonces tenemos que bajar ok vámonos y ok se abrieron puertas por aquí bajo alguien estaba aquí güey él nos nos hará libres ok ok la radio no sé qué onda y por acá es donde venimos ok vámonos para acá déjenme voy a hacer un corte súper rapidísimo espérame ok perfecto listo ya es que tuvimos unos problemas técnicos tenemos que ir a resolver esos problemas técnicos rápido ok por acá no fuimos verdad no para acá no hemos ido ok otra foto de tinta ok vamos a ver qué hay por acá vamos a ver una grabadora ya la vi a este punto no entiendo cuál es el plan de Joey para esta empresa las animaciones seguras ya no se terminan a tiempo y seguramente veo que por qué necesitamos esta máquina es ruidosa desordenada y tiene esta tanto tinta así que Joey nos pidió a cada uno de nosotros que donara algo en nuestra estación de trabajo lo ponemos en nuestras pequeñas pedestales en la sala de descanso para ayudar a apaciguar a los dioses Joey dice a los dioses mantener las cosas en marcha creo que Apple de la razón pero oye él firma los cheques pero les digo algo si una de estas tuberías es plata me haré bien ok entonces este cómo se llama la empresa tuvo como algunos problemas por eso ya no pudo seguir acá otra bota de tinta y al parecer no hay nada ok vamos a activar esto no verdad oh que es esto presión de tinta ok con eso vamos a aplicar para la presión de la tinta ah mira cayuta lata espera no lo puedo agarrar ahí está ok vamos a agarrarla y también estas dos no sé si estas cosas sean como los logros no entiendo a ver vamos a activar esto ok el tema es que todavía no lo podemos activar me imagino que tenemos que ir a ver lo de la sala de máquinas así que vamos a ver que show no se puede abrir así que vámonos aquí ok entonces al parecer ahorita lo que nos han dicho es que la empresa pues tuvo estamos en el capítulo 2 ouch mi cabeza ok entonces ya estamos en el capítulo 2 pues supongo que es una cosa que hacer ok tenemos otra vez nuestra hacha super poderosa ok podemos romper sillas no podemos romper sillas nuevo objetivo encuentra una nueva salida consejo del hacha podría ya estar ya en mano ok perfecto vamos a dejar esto hasta aquí espero que les haya gustado que le den el like que si quieren seguir viendo más de bendy and the ink machine pues digan oye quiero ver más y pues vamos a darle un poquito más así que bueno los quiero los amo y nos vemos en un próximo capítulo de bendy and the ink machine oh si está bueno el juego ahorita vamos está interesante la historia así que bueno los quiero adiós entonces vámonos para acá al sol para ver que show que hay acá aquí hay más la teletinta no sé si esto nos ayudaba no sé si es vida no sé para qué nos sirve oh ok es como para salvar la partida no sé no lo sé se dan sin demon ok trabaja este trabaja bien trabaja feliz no podemos pasar por acá entonces entonces no podemos pasar por acá ahora otra vez uy casi mira no estuvo tan mal ok entonces aquí no hay nada ok entonces vamos a ver si es para acá no acá ya estuvimos pero lo que no sé es si puede estar por acá ¿verdad? pero no no me deja entonces tenemos que montar una forma yo creo que de bajar vamos a ver si derecho para acá no, no creo que sea para acá ¿verdad? los sueños se hacen ralita ok hay que checar bien todo puede haber cosas que no hayamos visto y que ahorita se vayan a desbloquear ¿qué es nuestra silla? ok aquí aquí habíamos entrado y no había nada estaban esas tablas no podemos hacer nada entonces para acá no ahí está la salida debe ser por acá o sea debe ser por acá pero la neta no sé para dónde nos dejamos que ir máquina de tinta ok máquina de tinta dice que es máquina de tinta por acá ok por acá ok si es por acá por acá no hemos venido oh my god joey ¿qué te está haciendo? güey ¿por qué está un muñeco ¿quién se está riendo ahora? güey ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿qué le pasó a nuestro compita? güey mató un muñeco ok ok hay un muñeco nuevo objetivo arregla la máquina de tinta conseguir cuenta y coloca los objetos en los pedestales presión baja ya hemos visto esta llave ok vamos para acá ¡ay cabrón! ok que necesito no puedo arreglar esto ¿verdad? pero esto sí esto sí tenemos la llave no, no, no vamos a ver que hay por acá que salimos por aquí en frente ok una forma más rápida de salir pero vamos a ok vamos a colocarlo ya que estamos aquí cerca entonces vamos a ponerlo aquí perfecto ok hay un libro una tuerca un papel de tinta algo de música ok ¿qué onda? creo que estén dos objetos cerca ¿verdad? si no no creo que hayan puesto dos objetos súper cerca para mí creo que el engrane estaba donde estaba la máquina de de tinta ¿no? ok vámonos para allá a ver si encontramos lo que nos están pidiendo creo que era para acá vamos a ver si por acá encontramos algo no es la grabadora mira que hay tinta vamos a agarrarla gracias gracias perfecto bueno tampoco podemos entrar por ahí por acá debe haber algo yo sé que debe haber algo por aquí no no nada neto había tinta ahí creo ¿no? ok mira el peluche ok perfecto aquí está el peluchito el peluchito entonces ya tenemos otra cosa nos falta un engrane algo de música lo de música no se le puede hacer esto no ¿verdad? no 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 Wally Frank ok vamos a ver si acá abajo hay algo que necesitemos yo creo que sí mmm mira un libro perfecto el libro aquí estás la ilusión de vivir ok tenemos eso y ahora vamos a lo de la máquina de tinta que ya había otra cosa ok vámonos para acá no para acá no este acá ¿no? por acá entramos ¿no? ¿verdad? ya me estoy perdiendo ok no 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 acá estaba según yo ese vato es Boris si no mal recuerdo de lo que he leído ese es Boris entonces por acá no es entonces es por acá ok debe ser máquina de tinta pero máquina de tinta lo hace por acá saltale bueno no salto saltale así ahí estás y aquí está el engrane perfecto tenemos el libro muñeco el engrane que son tenemos como tres nos faltan otros dos ¿no? estoy pensando que iba a ser eso ah mira el disco él nos va a hacer libres ok el disco que nos falta una tinta ¿no? o una algo como de aceite eso no sé dónde pueda estar ¿eh? por acá no se ve oh mira acá hay un saco de tinta ok no sé dónde puede estar no sé si por acá es así como una 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 como esta madrecita de tinta puede ir por aquí es como el único lugar en el que no hemos no hemos venido mira que está perfecto son todos entonces vamos a regresar ahora sí a la zona de ahora que estábamos ¿no? entonces para ir para allá vamos a ir por acá perfecto vamos a ir, vamos bien tú, 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 tú tú ok máquina entonces es por acá para cortar el camino vamos a ver a nuestro compito alboris ¿ya no está? ah no es que no me está güey no me está porque no me siga algo güey no, 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 no yo no creo que me siga nadie ok ahora sí entonces vamos a poner el libro el engrane la chacoza de tinta el disco y el muñequito el disco tiene que actuar de alguna forma debe haber un interruptor aquí ok entonces el interruptor es el que vimos hace ratito nuevo objetivo restaurar la presión del tinto ok la presión de la tinta ¿dónde está? ¿dónde está? debe estar por acá no, por acá no ¿dónde lo habíamos encontrado? era acá ¿no? según yo si era por aquí no, ¿verdad? no me acuerdo güey este era por acá ¿no? no, aquí no aquí nos lleva a ser por el otro camino digo, pues aquí es cuestión de probar y ver dónde están las cosas ni modo ya se acabamos un poquito lento no podemos correr ahorita no sé si después podremos correr pero por mientras ahorita no no se puede es imposible muy difícil máquina de tinta esa o si va a ser por acá no, aquí no era fuck a ver, a ver ubícate donde dejabas las cosas si, no debe ser acá abajo ¿no? si, no acá estaba cerrado me cago en todo ¿dónde dejé las cosas? bueno, ¿dónde está esta madre? acá ¿no? tiene cara de que es por aquí hola no no me cago ¿dónde dejé esta cosa? no, acá abajo dijimos que no ya no este ¿dónde hablan? ¿para acá? mira no sé si los tubos nos ayudan uy, qué verdad uy, por qué te asomaste ok, a ver vamos a ver ¿qué es el dibujito del Bendy? ok, creo que hay muchas zonas rotas no sé si está bueno ok no, objetivo encuentra la máquina de tinta ok, eso no va a ser difícil bueno, creo yo ¿verdad? máquina de tinta que no, la máquina de tinta debe estar por acá ¿cómo me pierdo tan rápido? perfecto aquí está la máquina de tinta este pero si la máquina de tinta está por acá ¿no? máquina de tinta no se cierra por acá a ver si está abierto de casualidad no, no está abierto estoy poniendo máquina de tinta ¿cómo llegar a esa ahí? digo, podría saltar ¿no? pero creo que no me deja no me deja no me deja aquí está la máquina de tinta entonces siguiendo al inicio puede que encontremos algo vamos a ver por acá ah, mira, así por acá ¿no? ok, si tenemos que afectar a esto así, máquina de tinta listo está activado y ahora ¿qué tal cosa están dando? no sé qué show no sé dónde tengo que ir ahorita esto está cerrado ¿verdad? ¿verdad? ¿y es que te pasa? ¡ay, cabrón! no, objetivo oye, adentro ok, ahora me callé vámonos ok, mierda estoy saliendo al carajo muy bien yo he dicho esto no salió al carajo para el mate yo he dicho esto vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos me cago en todo nuevo objetivo drena la tinta consejo en cuenta y gira las válvulas ok es oscuro hace frío y ahora el caso que va a pared en algunos lugares creo que esta porquería de tinta llega hasta un desolido los que no saben que estas tuberías de malas no pueden aguantar bajas así que la persona bien sabe algo de por qué que yo no o que es simplemente una especie de dieta pero en la cual parte de todo esto todos los dedos del sistema así que no un perro malibundo en este último momento no se equivoquen este lugar esta máquina ya lo es todo esta maldita cosa simplemente no es materno usted puede aposar que no haré más trabajo ok entonces hay que denomar todo ok entonces hay que hacer eso ok atentito Thomas Connor y la voz puede de Thomas Connor un gusto como sea Thomas Connor cuidado ok vale bro cuidado a la madre no podemos bajar ¿verdad? perfecto perfecto poco a poquito con lo que veo ok está bien una válvula se va se drena y listo buenas tardes nuevo objetivo despeja el nuevo camino consejo el hacha podría estar ya un hacha ok tenemos un hacha ok esto nos ayuda bastante para despejar el camino nos hace un buen paro y ya con esto podemos pasar ¿no? ok poquito a poquito vámonos ahí güey permiso vamos a romper la puerta ahí güey oye que ver que está pasando no sé qué bragas pasó me metí en un círculo satánico y ya valió madres qué cosas ¿no? esto pasa cuando sucede claro que sí qué pedo hermano ¿ya nos morimos? ¿qué pasó? mames te dejan así como la intriga como y el juego se pone a cagar así como de no quién sabe qué pasó yo no sé este bueno drenamos en esta cosa tenemos un hacha